¿Qué tal jóvenes? Es un gusto saludarlos nuevamente el día de hoy, estamos iniciando nuestra semana. Le damos gracias a Dios, espero que ustedes se encuentren muy bien, que hayan descansado y que estén con el ánimo de continuar y de aprender nuevas cosas. El día de hoy vamos a entrar con un nuevo tema en nuestro curso y quiero hablarles acerca de lo que es la cultura tributaria. Yo me imagino que ustedes han escuchado acerca de esta palabra, ¿verdad? Y me imagino que tenemos quizá alguna idea de lo que es la cultura tributaria. Específicamente vamos a tratar lo que es cultura. Más adelante vamos a estar viendo y definiendo bien lo que es la palabra tributo o tributaria. Pero hoy quiero decirles que cultura tributaria es algo que todos los guatemaltecos debemos de poseer, pues cuando nosotros ya somos ciudadanos mayores de edad, debemos también de realizar lo que es esta cultura tributaria. Y bueno, más que todo, esto va a permitir que el país pueda desarrollarse, pueda salir adelante. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros como ciudadanos somos responsables de realizar esto, entonces estaríamos aportando al desarrollo de nuestro país. Cuando nosotros definimos lo que es cultura, estamos hablando de que es algo que todas las personas deben de poseer, algo que los caracteriza. Y acá engloba entonces a cada uno de los ciudadanos guatemaltecos. Por ejemplo, a través de la cultura tributaria nosotros podemos realizar diferentes pagos que se deben de hacer para que a su vez estos puedan ser distribuidos de la mejor manera. Estos puedan hacer uso correcto para implementarlos en las necesidades que se tengan en comunidades, en municipios, en el desarrollo de nuestro país. Pero déjenme decirles que más que ser una obligación fiscal, ¿sí? Es algo que debe nacer de nosotros. Pues cuando nosotros hablamos de esto que es cultura tributaria, estamos hablando acerca también de diferentes valores que deben de integrarse y que nosotros como guatemaltecos debemos de poner en práctica. Por ejemplo, lo que es la solidaridad, lo que es la responsabilidad que nos va a hacer a nosotros generar y realizar lo que es esto. Entonces, una cultura tributaria quiere decir que nosotros como guatemaltecos vamos a hacer ese pago efectivo de nuestros impuestos o ese tributo que se debe de dar a cierto tiempo para contribuir en beneficio de nuestro país, de nuestra comunidad. Acá nos dice que busca que cada uno de los ciudadanos guatemaltecos puedan realizar lo que es esto. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos y sepamos que al momento de poner en práctica esto de cultura tributaria, estamos poniendo en práctica también nuestra responsabilidad, nuestra solidaridad con nuestro país y con el mejoramiento, ya sea de nuestras calles, de nuestra comunidad o cualquier otro ámbito que nosotros deseemos que se mejore. Entonces, esto más que todo esto que yo quiero decirles a ustedes es que debemos de poner en práctica ya cuando nosotros cumplimos cierta mayoría de TAS, vamos a tener que contribuir a estos gastos como ciudadanos que nosotros somos. Pero déjenme también decirles que más adelante les voy a estar explicando exactamente qué es un tributo y a qué se refiere cada uno de estos pagos y qué beneficio es lo que posee también. Entonces, esta ha sido nuestra clase, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.